Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo hardrun Y en el dia de hoy tenemos uno de los que estan a la moda ultimamente y se que os gustan muchisimo Porque? Porque lleva fusións, asi que bienvenidos a pokemon delta fusión Y bueno vamos a pasar esto, aqui es que como ya llevo un libro de controles increible Los controles ya es que me lio un monton porque si juego, que si juego en citra Que si juego a pokemon iberia, que en pokemon iberia son totalmente distintos Y aquí en emulador de gba pues ya más de lo mismo, vale? Pues bienvenidos a pokemon delta fusión No ha cambiado la intro inicial pero bueno, da igual, el tema es que vamos a pasarlo rápido Y lo importante es que veamos las fusiones ahora mismo, bueno, tampoco las ha cambiado aquí Vale, parece que esta en hispan english, por lo que podemos comprobar Pero bueno, no pasa nada, nos llevamos a calle Y bueno, habréis echado en falta que yo casi siempre, casi siempre suelo Pues traer una opening, una review en la pagina web Pero es que no hay detalles de este juego No se sabe nada ni del creador, ni de cuando se hizo Solo sabemos que esta completo, eso si esta completo al 100% a las fusiones Pero exactamente no sabemos quien fue el creador, ni hay boss oficial en pokecomunity Ni en wajaforo Wafo harun, bueno si ya sabía en wafo, donde están los harun de wajaforo Es que no me acuerdo de mi cosa se llama Pero donde están los harun de pokemon En español y bueno también hay en ingles pero mayormente en español Y en redikals, que creo que es otra, aparte de pokecomunity No sé si la he dicho bien, pero bueno, lo tened en cuenta Pues más de lo mismo No está en ningún lado, solo está en YouTube Y en páginas exclusivas De Hardroom Pokémon Como Pokémoner y Pokémon Room Hat Y bueno, pues como veis, se ha cambiado Hay nuevo mapa Hay nuevos Pokémon, bueno, son fusiones Hay nuevos eventos Y la verdad es que está bastante cambiado Todo y tiene muy, pero que muy buena pinta El juego, me encanta el diseño, por cierto Es una cosa entre Normal y moderno Vamos a continuar con la historia Es una cosa entre normal y moderno Y está en hispan inglés, no sé si ha habido Un pequeño intento de traducción o algo Porque como veis, está en hispan inglés, ya que Los gráficos no son ni muy antiguos ni muy modernos Vale, vamos a coger La Pokéball Y vamos a ver si podemos ver aquí las fusiones ya Vale, aquí tenemos un Bulbasaur Fusionado Un Un Tortopitch Un Tortopitch que no tengo ni idea de que es Nada, que es Squirtle y un Cubo Marowat Claramente Vale, pues si vamos a coger este Cubo Marowat Ahí está Cubo Marowat Charmander Claramente Vale, como Cubo Mander No, no queremos ponerle motes Ya que no me gusta el tema de los motes Y bueno, siempre Vamos Seguro que vamos a perder Uy, encima todo está nivel 6 Este nivel 6 Eso no puede ser Vale, ahí está Vale, nos baja la defensa Vale, pues ya estamos perdidos ¿No? Sí Es normal que perdamos Siempre se... Creo que es muy complicado ganar este primer combate La mayoría de veces se pierde Y no sabemos por qué Yo creo que está hecho así al fuego Porque encima todo El Pokémon del rival siempre es más fuerte Vale Eh... Pues... Vale Primero creo que... No sé si tenemos que ir prima por el mapa Creo que sí Porque si no nos deja salir A lo mejor si no nos deja salir sin el mapa Bueno, a mí esa chica no me ha dejado No me ha dejado el mapa Vale una roñosa Ah, ya se ha ido la chica Vale, como veis el mapa está totalmente cambiado Y la gráfica está muy bien Vale, hay un Boom Street Vamos a ir... Eh... Vamos a ir mirando un poquillo el juego Vamos a ir mirándolo un poquillo Ahí está Vamos a farmear Ahí lo tenemos Y bueno, como veis el mapa está totalmente cambiado Y la verdad es que... Me gusta Me gusta Todo hay que decirlo Ahí está Un Link Madre mía Pero qué haces aquí Link Qué haces Este se ha escapado de Zelda Se ha escapado de Zelda Se ha venido aquí Madre mía Nos está bajando el ataque un montonazo Madre mía Si tenemos a Link Aquí hay una plataforma Vale, esto será para continuar por ahí Y por plataformas Y para cortar un poco Está... Está muy bien Verdean City Madre mía Bueno, esto no sé yo si lo habrá hecho aposta O hay un poco de bug O habrá querido actualizarlo tanto Dejarlo tan... Tan moderno Y el tío este que hay aquí ¿Qué será? Vamos a ver qué nos dice tú Hola ¿Qué quiere comprar? ¡Ah! Aquí está la tienda Pues no quiero nada siquiera No quiero nada siquiera Está en Spanenglish Como podemos ver Bueno, pues si alguno ya se anima a traducirlo por completo al español Eh... Pues que lo haga No sé qué hace aquí la... La tienda No sé qué... ¿Por qué venden en los dos sitios cosas? Eso sí que me extraña bastante Vale, aquí podemos continuar Sí Antes no sé si nos dejaban Creo que sí Ruta 22 Ahí está No, es que si continúa nos va a ganar Gary otra vez Y me da una pereza increíble Vale, pues como veis el mapa está bastante remodelado Vale, por aquí no nos deja continuar Vamos a ver la parte inversa Vale, está en la parte inversa Porque hay dos sitios para ir Pero básicamente son... Son muy parecidos Está lleno... Está el estilo plataformas Como podemos comprobar Está el estilo plataformas Pero son muy parecidos los dos sitios Ahí está Vamos a ver que noté la Pokédex Ahí la tenemos La Pokédex Y... La verdad es que es genial Vale, sí, sí, sí Tal, tal, tal Nos vamos Vale Eh... Ahora nuestra madre posiblemente... Bueno, no No nos calienta ¿Qué hace? Vale, quiero ir al bosque verde un segundo Quiero ir al bosque verde Solo para... Para ver qué tipo de Pokémon hay allí A lo mejor hay un Pikachu fusionado ¿Quién sabe? Mira, ha cambiado hasta... ¿Qué pasa, hombre? Ah, que este nos va a enseñar El viejo nos va a enseñar A cómo capturar Pokémon Vale Pues nada Lo sabemos Vale, gracias viejo Vale, aquí estamos La ruta número 2 Y vamos a entrar al bosque Vamos a entrar al bosque verde A ver cómo está el cambiado Vale, pues está Con mejores gráficos Como podemos comprobar Eh, vale Hay un Weedle Que es un... Una fusión entre Weedle Y... Madre mía, se me ha olvidado Squat Se me ha olvidado Spearow Spearow Ahí está, Spearow Que evoluciona a Spearow Te pongo a un tipo pájaro Steen Y este no tengo ni idea Creo que es que hay Pokémon De hasta varias generaciones Este es un... No me acuerdo Bueno, este es de... Eh, creo que es de Quinta El Mi... Mi Sao Mi... Es que no me acuerdo Madre mía exactamente Vale, aquí tenemos... Este no se ha funcionado Vaya por Dios Este se ha escapado Madre mía Kubor ¿Y esto qué es? Kubor El cubo negro ¿Esto qué es? El cubo... El cubo Martra Puede ser Vale, pues vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Este... Harron La verdad es que tiene muy buena pinta La verdad tiene buenísima pinta Y... La verdad es que lo recomiendo Al cien por cien Y posiblemente me ha dado la idea Y se venga un top cinco Muy interesante de Harron Así que... A apoyar con un pedazo de like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós